En ese sentido, anunciarle que hemos tomado la determinación de que la licenciada o la hoy senadora Rosaliana Díaz Gizama sea quien coordine la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local de la próxima legislatura estatal, esto en ánimo de construir todos los ex integrantes de esta bancada han coincidido en trabajar juntos con Rosaliana para que ella guíe estos trabajos de esta fracción parlamentaria. Será un Congreso muy importante para Acción Nacional, es un Congreso en donde lo que hemos determinado es ir con mucha cohesión partidista, pero también con mucho sentido de la responsabilidad. Los ciudadanos lo que quieren es resultados. Vamos a empezar los trabajos desde allá, vamos a tratar de lograr consensos y acuerdos con todos los grupos parlamentarios, efectivamente ningún grupo tendrá la mayoría absoluta, sin embargo vamos a buscar los acuerdos por el bien de Yucatán. El primero de septiembre será histórico por la conformación de la legislatura que tendremos y por supuesto vamos a legislar todos juntos pero siempre bien mirando por el bien de los yucatecos. El mensaje que quisiera dar no solamente a la sociedad yucateca sino a los palistas es que nos vamos a entregar esta fracción parlamentaria viendo en todo momento por el bien de la sociedad. Y por supuesto respetando a los dos órdenes de gobierno, al poder judicial y al poder estatal y por supuesto coordinándonos muy bien, muy de cerca con el partido. Tienen una gran tarea, entonces en los próximos días nuestros seis diputados ya se irán reuniendo para capacitarse todavía más y para ir conformando la agenda legislativa. Hay una gran oportunidad y una gran convicción de salir juntos como fiesta para la bancada. Agradecí al partido y a mis compañeros con quienes hablé previamente, con todos, con los cinco, incluyendo al doctor Díaz, a la diputada Katia, hablé previamente para manifestarles mi intención de condenar a la bancada poniendo a disposición toda mi experiencia legislativa desde estar en un cabildo hasta estar en el Congreso local, federal, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado y poner a disposición esa experiencia, pero con mucho respeto. Ahora lo que tenemos que hacer es tener mucho diálogo primero entre nosotros mismos, todos tendrán un espacio, todos serán protagonistas de lo que suceda en los próximos tres años porque este Congreso ha levantado mucha expectativa, sobre todo porque ninguno tiene mayoría absoluta y tendrá, ahí tendremos que hábilmente entablar diálogo con los otros partidos con mucho respeto, pero sí también mostrando una agenda legislativa que es la que los ciudadanos quieren y que es a quien ellos debemos nuestro trabajo en los próximos tres años.